Bueno, estuvimos hablando con Jorge Jaime, tiene una mirada, un ideal. Ahora nos vamos para el norte, allá a Guatimocín, con una amplia victoria nuevamente de Macri en este caso, pero bueno, el partido que vos estás presidiendo en Guatimocín. Bueno, primero fue un gusto verlo a Jaime porque hacía mucho que no lo veía muy buena persona de la época del casoducto, ¿no es cierto? El ente no lo veía más, no compartimos el departamento, ¿no es cierto? De la unión nosotros somos Marcos Juárez. Te corto ahí, porque pueblos tan cercanos que no se cruzan porque son de distintos departamentos. Totalmente. Y a lo mejor te cruzas con alguien de 200 kilómetros que del departamento y están más cercanos. Exacto, lo mismo lo pasa con Santa Fe, vos decís, hablan de Venado Tuerto, estamos ahí muy cerca y no conozco a nadie, o en Chagnar radiado mismo, ¿no es cierto? Esto es una cosa muy rara de explicar. Queográficamente estamos mal. Sí, sí, sí. Muy en contexto, ¿no? La situación. Bueno, no tuve la posibilidad de escucharlo a él, ¿no es cierto? Pero bueno, en Guatimocín, Macri, ¿no? Yo, Macri sacó los votos que sacó, los 70... 74%, 74% y fracción 16,5% es un fenómeno electoral, como hay otros fenómenos electorales que se dieron en tantos lugares, ¿no es cierto? En viceversa, puede ser la matanza, que sacó el 65% y el 25%, creo que uno lo... Ahí Lomas Zamora es superior a la matanza, creo que el que más sacó, con 69%, ¿no? Son fenómenos electorales, sin duda. ¿Y cómo se explica esto? ¿Por qué son estos fenómenos? Nosotros, hablemos primero de Córdoba, ¿no? Donde no hay forma de que haga pie el peronismo de Cristina, como acabo de Alberto Fernández, ¿no? Esta amplia... En pueblos donde no perdía nunca el intendente, perdió porque le ganó Macri. Seguro, y eso es lo que marca que los votos en primer lugar, en Guatimocín, te digo, porque vos lo sacaste del tema, los votos no los saqué yo, ni se lo hice... No lo hice ganar yo a Macri, Macri lo sacó él, yo no soy dueño de nada. Ni siquiera soy dueño de mi voto, porque circunstancialmente, por una circunstancia, gané y saqué, menos voy a hacer de los otros, menos de Macri, ¿no? Sí, sin duda. El kirchnerismo, la historia, ¿no es cierto?, nunca pudo hacer pie, y en esta situación, donde a priori se daban las condiciones, no solo que no hizo, sino que sacó menos de lo que pensaban que iban a sacar. O sea, esa es la realidad. El kirchnerismo es reflectario en Córdoba, lo fue, lo es... Pudo haber tenido, recién lo hablamos con Jorge, los encontronazos desde la Sota con Cristina, ¿influyeron acá en esto? ¿Te acordás que fue...? Sí, en la génesis de la situación se marcó esa... Pero no, 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 ¿por qué? Porque Córdoba es una provincia que es conservadora. Primer punto. Córdoba ni es radical ni es justicialista. Circunstancialmente tuvieron radicalismo, y circunstancialmente está el justicialismo con Schialetti, que ha ganado de la forma que ha ganado, lo que no se discute que es conservadora. Es una provincia que es conservadora. Punto. Ese es el arranque de esta historia, ¿no? Bueno, y una provincia que no se dejó llevar por delante en su momento, porque resistió de la Sota, que es el acto que vos decís. Y bueno, y hay una diferencia indudable, y posteriormente ahora la sentó Schiaretti, ¿no es cierto?, que no compartió. Creo que sin duda, a pesar de lo que digan Schiaretti, fue un acierto en lo personal, partidariamente, te queda alguna respuesta o no a un tema de Schiaretti y del Partido Justicialista, del cual yo no me importa. Yo la miro de afuera, la situación, y yo creo que Schiaretti, en lo que es personalmente, lo ha acertado totalmente. ¿Lo ve acertado? Sí, yo sí. En lo personal te hablo. Yo no sé, pues, con su compañero del partido, ¿no? Es muy simple la ecuación, ¿no? Schiaretti, él ganó muy bien, sabía que el kirchnerismo es reflectario en Córdoba, no solo eso, se mantuvo sabiendo que Fernández iba a ganar como ganó, faltaba ver si era por 15 puntos, como decía, encuestadores y etcétera, lo que sabía que Fernández. Estamos hablando de los encuestadores. Fernández, Fernández ganaba, ¿no es cierto? Lo sabía yo, te lo dije antes, no lo sabía Schiaretti. Y él sabía que acá el kirchnerismo no tiene entrada y que tal vez él iba a pagar, ¿no es cierto?, que se asocie con el kirchnerismo. Y resistió, 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 hasta que se dio un resultado donde Macri sacó el 61% de los votos. Ahora bien, hay mediciones que miden hoy, ¿no es cierto?, ante la elección que Schiaretti tiene una imagen superior a la que tenía cuando ganó la gobernación, que yo no tengo ninguna duda, como yo no tengo ninguna duda que el justicialismo de Córdoba es el mejor de todos, ¿eh? Son los más formados, los más prolijos, no tengo dudas. Entonces, fuman adentro de una garrafa, son muy vivos. Y bueno, y esto también. Y después, ¿qué le podría pasar a Schiaretti? No le van a dar nada. Pero, ¿cómo no le van a dar nada? ¿Cómo no le van a dar nada? Y en el supuesto caso, que no le den, ya no le dieron a De la Sota. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Que el impuesto, la tasa vial, y acá llegaron. No solo que después de 20 años, sino que ganaron como ganaron. Entonces, las cuentas las sacó Schiaretti. ¿Y crees que está haciendo un buen gobierno Schiaretti? Yo creo que un gobierno sí, prolijo. No, porque te fuman adentro de una garrafa. No, no, pero te lo digo en el buen sentido. No en el mal sentido. Son muy vivos, tienen mucho conocimiento de campo, tienen muchos años, te olvides que son dirigentes grandes en su mayoría. ¿Han pasado todo? Entonces, lo peor que puede pasar es que vos no les reconozcas a quién tenés en el frente, que son tus rivales. Vos decís, no, es un OPA. No, no es un OPA. Muy vivo, están muy formados. Entonces, bueno, yo creo que en lo personal, para el pueblo de Córdoba ha sido un acierto lo que han hecho. Ahora te vuelvo a repetir, yo no soy justicialista ni presidente del partido justicialista, porque yo a lo mejor no lo vería de esa manera, no sé si lo fuera. Por los datos, entran Negri y Juez. ¿Te gustan estas dos personas que van a ingresar diputados? No, yo con Negri no tengo ningún problema, un correligionario mío, ¿no es cierto? Podemos tener diferencia o no, pero no lo dudo. No, con Juez no tengo ningún contacto, no lo tuve, no lo tengo y no lo tendré. Es parte de una... ¿Cómo llegan, no? Siempre, en los dos partidos. Tienen esas virtudes, tienen esas virtudes. Es realmente llamativo, en todos los partidos, ¿no? Pero se da el caso aquí. Sí, nomás cuando hay esas coaliciones, ¿no? Electorales, se dan. Son virtuosas. Para ellos, a mí no me interesa porque yo... Sería bueno, después seguimos con el análisis, que de ahora en más se busque en el interior aquellos intendentes que han dado mucho de sí para estos cargos, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Hablamos de federalismo, pero cuando hay que buscar los cargos ponemos siempre lo mismo. Bueno, eso se va a ir acomodando, ¿por qué? Porque no solo en Córdoba, sino yo creo que es una cuestión que pasa en todo el país. Los intendentes cada vez van ganando más terreno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son los que están en contacto permanente. Siempre los tuvieron, me contestaron el otro día, sí, pero nunca estuvieron los otros tan degradados como ahora. Los legisladores, ¿no es cierto? Realmente dentro de los intendentes hay de todo. Yo creo que acá otro problema que tiene la Argentina, que nadie los habla, es decir, que también no tenemos mucho poder legislativo, capacidad legislativa. Hay mucho que sea diputado, siendo intendente o no siendo, que la verdad que no les da, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es otro problema que tiene la Argentina y que no se habla. Siempre son los buenos, son los mismos, con tal cosa de la mano. Los otros están ahí, sí, sigo ahí. No se forman para unir a esos cargos, no se capacitan, no es solo estar en la política. Exacto, vos tenés que estudiar para estar a esos cargos. No te alcanza con ser intendente, como en el caso mío, no te alcanza ni siquiera siendo intendente y tener una profesión catedrática o así universitaria. Tenés que formarte, tenés que estudiar mucho. Por Argentina eso no pasa, y no es solamente que no pasa, que no se habla. Claro, no se habla. Porque es legislativa. En un país donde es presidencialista, y lo único que importa es el presidente, hay un montón de cosas que no se hablan. El legislador tiene que legislar. Y para legislar vos tenés que tener conocimiento. ¿Cómo presentar un proyecto? Rápido. Y no tener los asesores, mentira. Vos tenés que tener asesores, porque es verdad, no podés saber todo. Pero tenés que estudiar, tenés que formarte sobre la cuestión esta de legislar. ¿Cómo ves? Por ahí se enoja, lo intendente, porque yo le digo esto, pero bueno, me abocaba. Pero está correcto. Y sí. ¿Cómo ves lo que aumentó Macri, desde las PASO, ahora? Bueno. ¿Y por qué? ¿Por la campaña, si se puede? ¿O el anti-kisnerismo? ¿Qué pasó? Yo creo que no hay una sola cosa que marque. Ni siquiera lo que creció Macri, ni siquiera lo que sacó Fernández, ¿no es cierto? Es un cúmulo de situaciones, ¿no es cierto? Que lleva a esto. Las encuestas daban 20 puntos. Otra cosa. Bueno, hay otra, ahí va. Te lo dije, lo hablé en la que tuvimos la otra vez acá, ¿no es cierto? Charlándolo certificado de función de una vez por todas para los encuestadores. Le han errado de nuevo, le han errado todo. Es decir, ya hay otra cosa que ya ni se puede contemplar, pero no es que le erran cerca, le erran lejísimo. Hacen más pálpito que... Claro, totalmente. Y yo no sé si ya todas las culpas las tienen los encuestadores, por otro que se me enojan los encuestadores, el otro que se enojó uno. Pero ¿qué querés que te diga? Yo no sé si ya creo que también no hay muchas formas de medirlo realmente. No sé, no sé qué pensar. Lo que sé que no sirve. No sé. No sé lo que sé que no sirve. ¿No? La situación que Fernández le ha ganado la elección, yo creo, viendo objetivamente, ¿no es cierto? Porque una cosa es decir, cuando vos mirás las cosas objetivamente y cuando vos las mirás por un fanatismo o por un sentimiento que vos tenés. Es decir, no había forma que Fernández pierda la elección. Es lo que pasa. Yo trabajé para que Macri gane la elección. Ahora bien, hice todo lo que más pude, como hicieron tanto. Pero numéricamente era imposible. Pero vos fijate una situación de todo este lío, de todo esto que parecía imposible, ¿no? Estuvo a dos puntos, casi muy poquito para tres, para entrar en un balotar. No es un detalle menor. Bueno, y ahí se habla del crecimiento que vos decís. Creció porque realmente hubo personas que en la primera vuelta, ¿no es cierto? No, en la primera vuelta, en las pasos. La tomaron muy liviano, como la tomó él a la elección, porque si él habría trabajado los pasos de otra manera, lo mejor el resultado habría sido otro este también. Salió muy atrás. Salió muy atrás. Y bueno, la gente, por miedo al otro, porque no llegue el otro, por hacer fuerza, ha ido a votar. Yo creo que él sacó los máximos de los votos que podía sacar. No tenía forma de sacar más de lo que sacó, no existe la posibilidad, no hay que hacer cuentas raras, sacó 40 puntos y más de eso no podía sacar. Como tampoco, no tengo duda, que Fernández sacó los máximos que podía sacar. Sí, yo creo que fue una elección al final buena para los dos. Para los dos, ¿no? Sí, sí. Porque Fernández no perdió tanto en lo que fue la PASO y Macri creció. Sí, viéndola objetivamente. En la situación, hablando con fanatismo, ¿no es cierto? Más no puede sacar, acá no hay un cuco de 55 puntos tampoco, que le hace bien al país que sea así, le hace bien a la democracia. Va a ser una balanza un poco más, va a ser parejo, ¿no es cierto? En lo que son las cámaras, especialmente de diputados. ¿Te gustó o cómo lo viste el encuentro que tuvieron hoy ambos? Súper positivo. De lo más positivo, el encuentro este. Debe ser así. Si no, esto es una tierra de barbarie. Este país no resiste más. Exacto. Esto es importante. Este país no resiste más. Este país no hay forma. Entonces yo digo, ¿qué está esperando esta gente? Bueno, es muy importante, espero que esta proyección de lo que empezó hoy sea para bien, ¿no es cierto? Y que Fernández haga las cosas, no como las tiene que hacer, porque todo, obviamente, yo no dudo, sino que le aplique un criterio, una situación donde está muy complicada. No es fácil ahora. No, 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 no es fácil para nada. Pero, y Fernández donde hoy, ¿no es cierto?, tiene el que ganó y ganó bien, porque al final 7 puntos, no son pocos también, hay que aclararlo eso, ¿no? Pero, el que perdió sacó 40. Claro, sí, sí, sí. Esto, tanto de la grieta, si Fernández no trabaja, se va a profundizar, porque estos 40, que quedaron de este lado, quedaron clavados en el medio del RIN, no son livianitos tampoco, ¿eh? Porque salieron y salieron a las calles, indudablemente, eso a Macri lo favoreció, porque fue la gente la que fue, sin llevarla, yo eso te aseguro, eso es verdad. Sabiendo que Macri, no había mucha posibilidad de ello, el común de la gente no está, todo el día midiendo a ver si llega, salió para intentar llegar, cuando no se llegó, pero está, el 40 está. Entonces, bueno, Fernández también va a necesitar un poco, es decir, no le sobra mucho. Y después va a haber dos contextos que va a tener Fernández dentro del justicialismo, me parece, y que lo va a tener Cambiemos también. En un país que es presidencialista, no cabe duda, la historia lo demuestra. Bueno, yo recién escuchaba a Jaime... ¿Va a pesar el 52% que obtuvo en Provincia de Buenos Aires a la hora de resolver las cuestiones? Porque fue muy duro el discurso de Kicillof, ¿no? Sí, no lo comparto, no son las formas, pero bueno, en fin, creo que no sumó nada. No sumó nada cuando, no sé, no es un momento, ¿viste? Pero bueno, son distintos, a lo mejor es que se iba distinto a mí, que se iba a gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo soy intendente circunstancial de un pueblo de 2470 habitantes. Bueno, pero no, 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 ninguno. Y el de Fernández tampoco me gustó, sinceramente. No fue malo, pero no. Fue mucho mejor el de Schiaretti cuando ganó la gobernación. Un mensaje claro, un tipo sobrio, firme. Ganó mucho más lejos que él y el tipo. ¿Viste vos? Pero bueno, en fin. ¿Y está tan mal el país como lo pintó Kicillof anoche? Va, Provincia de Buenos Aires, pero habló en general. Bueno, él habló mal de la Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Yo no puedo hablar de la Provincia de Buenos Aires porque lo único que sé es que de ahí nunca salió nada positivo. Otra verdad también, la concentración que hay. No, no sacó nada positivo esa provincia. Realmente, hasta ahora, lo único que hace es un agujero negro que se lleva puesto a todo el mundo. Y es así. ¿Será que habrá sido Scioli, habrá sido esta chica que estuvo ahora, habrá sido peronista, habrá sido demócrata, conservadora, lo que sea? No importa. Se lleva puesto a todo. Ahora bueno, acá lo importante, que se han dado situaciones que nunca sucedieron en Argentina. Una elección, en primera vuelta, que fue un balotage. Fue un balotage. Entre los dos candidatos en Guatimocín, sacaron el 91% de los votos. La Baña sacó 4. Y te estoy diciendo... Es decir, estamos enfrente de un nuevo fenómeno. Como las PASO fue una primera y... Estamos... No, ya las PASO había sido muy también, pero esto ya llevó a los extremos, ¿no es cierto? Que estamos en presencia de un nuevo fenómeno electoral. ¿Y es malo o bueno? Yo no me gusta, pero... No hay una tercera alternativa. No hay una tercera alternativa, que la tercera alternativa siempre hubo en la Argentina. Siempre la hubo. Y bueno, acá quedó reducido el combro, ¿no? Eso es lo que pasó. Entonces estamos en presencia de fenómenos nuevos. Estamos en presencia del que pierde, se queda con el 40. Otro gran dato. Es un... Yo creo que esos votos realmente no son de Macri, sino de una masa, de una parte de la sociedad que piensa eso y están parados en una postura. Tampoco creo, como escuché anoche una periodista, que son todos antiperonistas. ¿No es cierto? No lo creo. Sí, sin duda que habrá una parte. Te hago esta pregunta, José. Dijimos que Macri no había hecho un buen gobierno. En lo económico fue malo, indudablemente. Ahora en otras cosas no, ha sido malo y en otras cosas ha sido bueno. Ahora bien, ¿a qué querés llegar vos? Si económicamente está ligero y te debería ir a lo que vos querés. Si Macri en la cuestión económica habría sido medianamente bueno, esta elección no la pierde. Bueno, y al hacer medianamente malo, sin embargo, tiene el 40% del voto. Pero eso estamos en presencia de varios fenómenos, ¿no es cierto? Y lo llamativo es que haya sacado el 40%, porque generalmente no se llega en esta situación a sacar esos puntos. Que también los saca por quien tiene al frente, ¿no? Que marca eso, prefiero esto antes que esto y dale que va. Porque es la realidad. Ahí hablamos de la tercera opción, ¿no? Exacto, que yo sinceramente, era un campo fértil para una tercera opción. Pero bueno, se dio. José, ¿qué le decís a la gente de Guatimocin? Tu pueblo que te banca, como vemos, realmente muy bien. Más allá que vos decís, esto lo ganó Macri. Pero es para charlar más adelante lo que va a ocurrir dentro de tres años, ¿no? Con esto de la ley que fue hecha después de la asunción de los mandatarios. Otra vez con ese tiempo. Bueno, no, no. Solo pongo la mesa para que después quede grabado y no. Pero bueno, hoy es tu turno de gobernar. Tenés cuatro años más. La gente te respalda. Guati está bien, ¿no es cierto, Guatimocin? Sí. No lo tendría que decir yo, lo tiene que decir otro. Porque si no es como que te vendés algo. Pero no sos autocrítico vos. Sí, sí, pero sobre lo que hago mal. O sobre lo que hago bien. ¿Qué le falta, Guatimocin? A ver, yo te digo así, te tiro que yo voy seguido. Sí. Arreglar la entrada. Bueno, pero la entrada es ruta, no es nuestra. Claro. ¿Eso quién tiene que hacerlo? ¿El Chiaretti? El gobierno de la provincia de Córdoba. Golpé la puerta. Bueno, ya lo hemos hecho. Yo digo cosas que, otras cosas no sé que hacen falta ahí. Hacen un montón de faltas cosas como hacen en todos lados. Y yo no la voy a hacer a todas y el que viene lo terminará de hacer. ¿Pavimento falta o ya está todo hecho? No, falta, falta. ¿Falta todavía el pavimento? Sí, sí. Sí. Pero bueno, se hace. Acá lo que tenemos que... Lo de Guati. Lo de Guatimocin. Tenemos el proyecto nosotros, ¿no es cierto? Ya está el proyecto. Sí. A mí me pasó, no me lo contó nadie. Eso no significa que no puede ser intendente ni si Fernández actúa lo mismo, que yo creo que no, porque tiene que aprender de lo que vos... Hay que aprender de los errores, ¿no? No, en Córdoba no le entra más. No, en Córdoba no le entra más nada, ¿viste? Fue contundente lo que pasó en la elección. Entonces yo creo y apelo que no va a actuar igual, ¿no? Entonces, acá lo más importante no es si Guatimocin hace las cloacas, el pavimento importante, que al país le vaya bien. Si al país le va bien lo podés hacer. Y que actúen en consecuencia con lo que dicen. Sinceramente, otra situación que quedó aplazada es la de la propuesta. Yo todavía no sé qué van a hacer ninguno. Y la elección ya fue y hay un procedimiento. Nadie habla de eso. Este país también la gente, ¿no es cierto? Lo que vivimos en este tan querido país, le dejamos pasar muchas cosas. ¿No hicieron la propuesta? No, no. Tuvo propuesta, no, propuesta. Entonces, eso es poco esperanzador. Pero en otras cosas, la democracia ha progresado y mucho. Macri va a tener su gobierno, el primer presidente que no siendo justicialista lo logra. Es importante, yo creo que... Pero es importante lo que ocurrió hoy. Totalmente, ¿no es cierto? No te olvides que veníamos de una situación donde la señora no entregó el mando. ¿Viste? Bueno, es importante. Los mensajes fueron importantes. El sistema, no es cierto, electoral ha sido muy claro. Ya no hay más. Los datos estuvieron rápidos. Hubo, habrá habido problemas en algún lado. Pero es ínfimo, que no le hace al resultado. Entonces, bueno. Como habitante, lo mejor de este país para Fernández y como intendente ni hablar. Saludo al correligionario amigo José Chu, maestro, dice Matías. No, un amigo. Así que bueno, mandamos un saludo a Matías. Debemos el análisis también, porque él también en área hace muy buenas elecciones. Pero sí, el tema es que no lo encerremos, no hay que ser, no hay que adueñarse lo que no es uno. No sé si es que habrá hecho, yo te hablo de mí, te hablo por mí. Acá hay que hablar de lo que pasó, interpretarlo, de lo que va a pasar. Yo te digo, la verdad, yo estaba muy aburrido en política. Y ahora, sinceramente, tengo ganas de ver un poquito los comportamientos políticos que va a haber. Tanto en la legislación, ¿no es cierto? Como va a actuar la coalición esta que tiene Fernández, justicialista, con todo lo que tiene. ¿Cómo va a actuar? Cambiemos. Que si cambiamos, sacaba 32 puntos, implosionaba. No quedaba nada. Hoy tiene una responsabilidad ante la sociedad, ¿eh? Claro, tiene 40% de la gente. Tiene una responsabilidad. Ahora no empecé, que vos te vas para acá, que te vas para allá, porque... Bueno, entonces, ¿cómo se va a dar? Indudablemente, las dos fuerzas van a tener inconveniente en su formación interna. Si hay honestidad y quieren hacer las cosas bien por el país, como vos decís, se abre políticamente un abanico muy lindo para... Muy interesante. Exacto. Muy interesante. ¿Por qué? Porque no hay tanta diferencia de poder, de fuerza. Si una cosa era con un Fernández con 53, 54, 56 y un Macri con un 32, ¿bien? Hoy se pone más lindo y esto lo hace bien a la democracia. Esperemos que se mentalicen para hacer las cosas bien. Bueno, por eso vamos a ver qué pasa, porque la gente también lo va a estar viendo, ¿eh? Sí, 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 sí. La gente lo va a estar viendo. Y a Fernández, si bien cuando decía, bueno, tiene, porque sumando el peronismo a los justiciales muy independientes, que son cinco, después tiene, la baña tiene cinco más, puede llegar al cuoro, ¿no es cierto? Pero, bueno, sin duda que ante cualquier patinada que tenga dentro de su fuerza, lo va a necesitar a la otra fuerza para que le dé ayuda a dar cuoro de entrada y para que sea importante. Gladys López también manda un saludo. Felicitaciones a José por el análisis electoral. Un abrazo. Ella porque era profesora mía. Gladys. Sí, una gran profesora que estuve en Arias, ¿no? Y el otro amigo. Vamos a aclarar porque no vaya a pensar. Son todos amigos. José, no, te agradezco a vos, a la gente que se preocupa por lo menos de un mensaje que es bueno también para compartir aquí la charla. Así que te agradezco mucho, José, gracias por ser siempre tan respetuoso y analizar también la política que a mí me gusta mucho y por eso te invito siempre, ¿no? Hay que ser optimista. Y lo primero que acá hay que prender la velita para que a Fernández le vaya bien. Importante lo que decís. Es la forma. Si no, esto no se acomoda más. La situación es grave, ¿no es cierto? Y hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura. Veremos si cada uno en su forma tiene que estar. Eso es lo que queda por verse. Y el comportamiento de los que ganaron y de los que perdieron. Sí, sí, sí. Arrancamos bien con el desayuno, como vos decías. Esperemos que continúe. Es poco, me decían hoy, pero a nada es mucho. Exacto, exacto. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a ustedes por compartir el programa. Por supuesto, estaremos el próximo lunes, como siempre, aquí en La Colina, analizando los temas de actualidad de la región y del país. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.